Hola buenas tardes, aquí promocionando el producto de Ternal, la crema está buenísima para el dolor y este es una crema pero buenísima para el dolor de piel, se los recomiendo, muy buenas y a muy buen precio no me arrepiento de haber probado este producto, se los recomiendo Ternal, si deje de sufrir, aquí está la solución, muy buen producto, felicidades Nancy porque es lo mejor que pudimos conocer y también si quieren unirse a comprar los productos pueden obtener descuentos con mi membresía, gracias a Dios somos un equipo que no es multinivel y gracias Nora por tu compra De nada Nancy, tú sabes, este producto a mí me ha encantado y las vitaminas, las cremas para dolor y hay personas que les he contado y me han dicho tráemela y las han probado y les he preguntado y me dicen, está buenísima, no me arrepiento y como vuelvo a repetir, muy económicas Gracias Nora, que estén bien, bye Bye